¿Qué tal amigo? Hola amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña desde nuestro estudio en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Roberto López, abogado, constitucionalista, doctor en jurisprudencia, director de asesoría jurídica del Congreso Nacional entre 1998 y el 2000, asesor jurídico del PRIAN en la Asamblea Constituyente en el 2007 y en la Asamblea Nacional entre el 2009 y el 2010. El doctor López también es editorialista del diario Expreso. Bienvenido Roberto, gracias por estar con nosotros y yo sé lo apretado de tu tiempo y en tu doble condición de editorialista, de abogado y de analista político me da un gusto de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación Alberto. No, y lo más importante hoy en día es mi condición de director de maestrías de la UES, lo que demanda una dedicación de 24 horas diarias, 7 días a la semana, porque los posgrados se imparten precisamente los fines de semana y realmente el tiempo no es precisamente lo que sobra. Pero muchas gracias por la invitación, un saludo al público y procedamos. Así es Roberto, yo sé lo duro y lo difícil que es un posgrado, he transitado por el camino de dos de ellos. Uff, te compadezco, yo solo uno. Antes de empezar nuestro análisis veamos un reportaje sobre el rumbo del gobierno del licenciado Lenín Moreno, la actualidad del futuro económico, político y social del Ecuador y más o menos ocultar las posibilidades de una vicepresidencia exitosa para Otto Sonnenhorstner. Veamos. Es la nueva apuesta de Lenín Moreno para combatir la inestabilidad política vicepresidencial. Se trata del nuevo segundo al mando Otto Sonnenhorstner, por el cual también analistas políticos mantienen altas expectativas, sobre todo con la designación de sus funciones. No hay una persona que aglutine, que coordine, que sea la cabeza del Frente Económico y creo que él pudiera, el señor Sonnenhorstner. Recordemos que aparte de las funciones que el primer mandatario le entrega al vicepresidente, él tiene una labor esencial. Es un cargo simplemente de, principal función del vicepresidente es sustituir al presidente electo en el evento de que haya alguna ausencia definitiva en su cargo, ya sea que sea removido, ya sea que renuncie, etc. Para el experto político Paul Palacios, que el nuevo segundo al mando sea inactivo políticamente es un aspecto que le juega a favor. ¿En qué sentido juega a favor? En el sentido en que no tiene resistencia de parte de los partidos políticos por tener alguna afiliación, por no tener algún tipo de relación tradicional con los partidos políticos. La designación del nuevo segundo al mando trae consigo una interrogante. Es esencial para el país el cargo de vicepresidente. Para el analista político Hernán Pérez Luz, dicho cargo no es necesario. Quizás ha llegado el momento de replantearse si realmente es necesaria esta institución del vicepresidente. La experiencia nos enseña que la vicepresidencia generalmente, no le digo siempre, van a haber excepciones, pero generalmente son un foco de inestabilidad política, un foco de conflicto, de fricciones. Además, Pérez Luz critica el excesivo número de funcionarios por el cual se ha caracterizado al ente vicepresidencial. Espera que con la nueva designación cambie este panorama. No se necesita 190 personas, ese es el problema. Para el cargo, aún en el evento de que se le asigne a él tareas específicas, yo no creo que él va a necesitar tantos funcionarios, pero será él el que tome la decisión. Ecuador estará a la espera de la llegada del jefe de Estado, luego de su gira presidencial a China, y así conocer cuáles serán las funciones de la nueva mano derecha de Lenín Moreno. Gracias nuevamente, Roberto, por estar. ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Bueno, yo creo que es una buena oportunidad para explicar cuál es el papel de la vicepresidencia en el sistema presidencial. En primer lugar, es una institución que nace en 1787 con la Constitución norteamericana. Bueno, valga la pena precisar también que el sistema presidencial es una de las ideas políticas más importantes de la historia, porque patea el tablero de la época, rompe la sociedad monárquica, la realeza, y crea una sociedad democrática, el sistema presidencial. Resulta tan interesante que Alexis de Toqueville viene de Francia, América, a estudiar esto que nadie entendía en la época porque todos eran reyes. Entonces, ¿qué es esto de la democracia? Esa democracia se construyó en 1787 en los Estados Unidos y jamás le han tocado una coma. Es que eso es lo realmente interesante. ¿Quién fue el gestor de la idea? Bueno, el gestor de la idea fueron los padres fundadores de la nación norteamericana, John Jay, Hamilton, Madison. ¿No tuvo un padre único, sino un cuerpo colegiado? No, fueron muchos. Si tú lees el federalista, está la historia de las discusiones incluso. Pero lo interesante es que es un diseño que ha sobrevivido el paso de los siglos. Los gringos no le han tocado una coma a su constitución y les funciona muy bien. Nosotros seguimos en un país experimental, en el país del tubo de ensayo, en el país probeta, buscando formas de designar a las autoridades después de 200 y pico de años, cuando ningún país del planeta tiene este problema. Entonces, algo debe prendernos una señal de alerta y decir, a ver, si tuviéramos el patrón original sin haber experimentado con él, no tendríamos estos problemas. Así que vamos al tema del vicepresidente porque se ha difundido en las semanas anteriores, antes de la designación de Autosones Holtzer, la idea es suprimir la vicepresidencia. Eso no se puede hacer por dos razones fundamentales. La más importante es el rol que juega la vicepresidencia en el sistema presidencial, donde es la expresión del equilibrio de poderes. El vicepresidente es el presidente nato del Senado. ¿Qué permite eso? Primero suprime el cerrucho. Ya el presidente no está, como se dice aquí, ejerciendo las funciones de un conspirador a sueldo, porque está trabajado coordinando la relación ejecutivo-legislativa, una oficina en el parlamento. Pero en nuestro caso el vicepresidente no cumple esa función. Por supuesto que no, en nuestro caso no cumple funciones. Por eso es que a veces uno piensa, esto es un circo, no un país. ¿Cómo es posible que el presidente sea quien le asigne las funciones al vicepresidente? Tú eres abogado, tú sabes que las competencias nacen de las normas, no de la voluntad discrecional. El presidente Moreno o cualquier presidente podría encargarle las funciones de dirigir la cocina presidencial al vicepresidente y sería constitucionalmente válido. Así es. Y eso, ¿qué es? La consecuencia de un experimento, de que a alguien se le ocurrió algún día, a ver, suprimamos la... Y hemos ido de bote en bote también en esto, porque en una época el vicepresidente era el presidente nato del Consejo Nacional de Desarrollo. Fíjate que ahorita estamos en la expectativa, a ver qué funciones le asigna el presidente. Cuando vuelvo a lo anterior, el vicepresidente es el presidente nato del Senado. Y la otra razón que acredita la necesidad de su existencia es una institución constitucional tan antigua como la SARNA, que se llama orden sucesorio. Si el presidente existe para subrogar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, es imposible que desaparezca. Además, orden sucesorio que tiene una jerarquía clásica en todos los presidencialismos, que es presidente, vicepresidente, presidente del Congreso, porque así se llama en el sistema presidencial Congreso, no Asamblea, y de ahí presidente de la Corte Suprema. Es decir, si falta el presidente, le subroga el vicepresidente. Si falta el vicepresidente, lo subroga el presidente del Congreso y en ausencia el presidente de la Corte Suprema. Así es en todos los sistemas presidenciales. Esa es la estructura lógica. Exacto, hasta que aparecimos los genios en el Ecuador y decidimos que eso había que modificarlo. Pero quizás pensando un poquito de mala manera, ¿le quitaron las funciones conforme a la ley al vicepresidente para que nunca tengan la opción de que alguien le haga sombra al anterior? Pero, ¿qué sombra le hace el vicepresidente al presidente en Estados Unidos, o en Chile, o en Colombia? Ninguna. Me refiero a la anterior. Ah, a la anterior. Ya, 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 ya. Claro. Pero es que no. Esa supresión es uno de estos experimentos que viene de atrás. Recordemos que la Constitución de Montecristi no es sino una mala copia de la 98, con el todos y todas, nosotros, vosotros, ellos, pero si tú coges la parte orgánica de la Constitución, los artículos son textuales con las frases cambiadas, invertidas, nada más en el orden. Entonces, esa supresión de competencias viene de la Constitución del 98 y pudiera ser, no, la del 78 sí le da la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo. Algo así, sí. Es el 98. Le da una función económica, básicamente. Exactamente. La del 78. Que en realidad, también es un error, el vicepresidente no tiene una función económica, tiene una función política. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es manejar la relación ejecutivo-legislativo? Entonces, aquí viene el primer punto de nuestro interés en la entrevista. Si el vicepresidente no debe tener una función económica. No debería. No debería. Todo apunta de que la presencia de Otto Sonnenhorstner tendría quizás un interés económico, manejo económico. Yo creo que igual que todos los analistas, que precisamente ese es el tipo de funciones que se le van a asignar, pero ahí volvemos a lo que dije hace un momento, es perfectamente constitucional. Claro. No importa si debiera o no debiera tenerlas, pero de acuerdo con el experimento constitucional que nosotros vivimos desde el 98, es perfectamente constitucional que el presidente le asigne la función que él crea conveniente, lo cual, insisto, no es nada sano. Utilizando una frase muy de Abdalá Bucarán, las que le dé la regalada gana. Exactamente. Entonces, la pregunta es que uno se hace, ¿esto constituye una institucionalidad permanente hacia el futuro o seguimos abonando el terreno de la institucionalidad transitoria? Es que mira, si nos ponemos a observar el fondo del asunto, lo que hay es un problema de mentalidad. Los ecuatorianos somos tan noveleros que somos capaces de creer que se puede experimentar con el sistema político y venimos de tumbo en tumbo haciendo experimentos y por eso es que estamos en esta situación transitoria de todo, porque si te pones a ver, todo es transitorio. Cuando todos los países resolvieron esto al copiar el sistema presidencial, además hubiera sido ridículo que copiéramos la monarquía, o sea, no había opción. Un sistema tan bien diseñado que sobrevive el paso de los siglos, no solo en Estados Unidos, sino en los demás países. ¿Qué otro país tiene un Consejo de Participación Ciudadana, por favor? Eso no existe en ninguna parte. El presidente nomina, el Congreso confirma la designación y problema resuelto. ¿Por qué seguimos dando tumbos? Por esta mentalidad experimental, novelera, para decirlo en lenguaje coloquial, que tenemos los ecuatorianos. Eso ahí es una copia de un sistema mal llamado socialista y que permite la concentración del poder en tres o cuatro ciudadanos que van a responder neta y estrictamente a la voluntad del jerarca. Exacto, pero es una forma de engañarnos a todos, de hacerle un bypass a la... ¿Sabes por qué el presidente y el Congreso designan las autoridades en el sistema presidencial? Por una razón muy sencilla que se llama representación política. Los votantes, cuando sufragamos, sufragamos por el presidente y por los diputados. ¿Para qué? Para que en este juego, otra vez, el equilibrio de poderes, ellos designan las autoridades. Si tú creas un... haces un bypass a esa voluntad popular. Yo voté por este diputado para que haga tres cosas, ¿no? Legisle, controle políticamente la acción del gobierno, eso que se llama inadecuadamente fiscalización, porque se confunde con lo que hace o con lo que no hace el fiscal. Se llama control político en doctrina. Y la otra es para que en el juego, otra vez, del equilibrio de poderes, designen las autoridades. Y además lo asumimos en forma errónea, porque creemos, no, ¿cómo vamos a que el presidente nomine y la asamblea asigne? No, pues, que la asamblea no designa. Es que esa es la función. No, el proceso tiene tres fases. La primera se llama nomination, el presidente nomina. Confirmation es lo que hace el Congreso. Y de ahí regresa otra vez al Ejecutivo para que él nombre, y se llama appointment, designación. John Kennedy nombró fiscal general a Robert, su hermano. Claro. Si eso hubiera sido un abuso, como parece, no hubiera pasado el procedimiento de confirmación en el Congreso. Si pasó es porque el Congreso consideró que era la persona más acertada. Mira, hay otro caso que es emblemático. El de la jueza Sonia Sotomayor, jueza puertorriqueña, gordita, rechoncha, patucha, con aspecto de latina, que fue designada magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos con los votos de la bancada republicana, que era la bancada opositora. Porque durante tres días en el Congreso, es un procedimiento que es político, no administrativo como los concursitos estos con puntitos y publicaciones y meritocracia. El procedimiento político no es un procedimiento administrativo, es diferente. Te sientas en el Congreso y ante las cámaras de televisión, el público ve quién está apto para ser magistrado. Precisamente... Porque es un procedimiento público. Precisamente para hablar de la certeza de la política, volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Regresamos en breve. Mesa de Análisis Política de Actualidad Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al doctor Roberto López, analista político, amigo de esta casa. Roberto, tú estudiaste aquí en la Católica. Claro, yo me lo digo aquí. ¿Qué te dejó dentro del contexto de haber estudiado ciencias políticas, haber estudiado todo lo referente a la religión, haber estudiado derecho canónico? Todo esto, y cogiendo estas lecciones dentro de tu vida, ¿tú piensas o no piensas o también consideras que el hecho de ejercer acciones de orden político o tener pensamientos de orden político cuadran con la ética, con la teología, con la moral, cuadran con el vivir diario? No, no en la forma en que nosotros ejercemos la política. A ver, no en la forma que nosotros ejercemos la política. Pero vayamos al deber ser. Sí, el deber ser es la política como se entiende y se ejerce en otras partes. Hablábamos fuera de micrófonos, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo, el caso de las nominaciones en Estados Unidos. Hace poco, Hernán Pérez Luz escribió un artículo en el que reseñaba cómo un testigo protegido intentó ser contactado por alguien que estaba impedido de hacerlo y se fue a la cárcel. El proceso de designación de las autoridades aquí, en la práctica, y yo he estado en el Congreso, sé cómo es, escogiendo el teléfono diciéndole tú estás en la terna, yo voy a votar por ti, pero tengo juicio en la Corte Suprema, ya sabes, hermano, o tú estás en la terna de Contralor, pero yo soy el abogado de la concesionaria, o sea, si no me mantienes el contrato, pues de repente tendré que impulsar el juicio político. Es decir, esa es la forma en que no se hace política, es todo lo contrario. En otros países te vas a la cárcel, donde intentas hacer eso. Ese accionar fue el que quizás justificó la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, se partió de la idea errónea, equivocada, de que hay que despolitizar la designación de autoridades. Me acuerdo que la frase más repetida de la historia era esa, hay que despolitizar el nombramiento de los órganos de control. Primero, que no todos son órganos de control. La Fiscalía no es órgano de control, no controla nada. Hay que despolitizar el nombramiento de las autoridades, hubiera que haber dicho. Pero el nombramiento de la designación de autoridades es un acto político. No puede despolitizarse. No es la asociación de gabinete de belleza. Entonces, el término debió haber sido transparentar la designación, no despolitizar. O arrimar la politiquería, que es lo que realmente usamos en el lenguaje ecological cuando queremos referirnos a la política, porque la política es una actividad muy noble. Es simplemente un acto político, es un acto de gobierno. ¿Cómo se relacionan los grupos de presión, los diversos actores, en relación a todo el quehacer estatal, el quehacer público? Eso no puede ni debe ser sucio. Lo sucio es la forma en que nosotros lo ejercemos en el coro. Por favor, dile tú a algún político que le vas a suprimir el fondo partidario porque en ninguna parte del mundo eso existe y te lo tiras en el mismo. Eso nadie lo quiere. Porque hay un fallo del Tribunal Federal alemán que dice que Alemania tiene un Producto Interno Bruto de 3 mil billones, no millones. Y allá el concepto es que el dinero del Estado, el dinero del pueblo, no se lo puede regalar a los partidos políticos. Si usted quiere ser presidente, pues tenga la capacidad, también como es en Estados Unidos, de encontrar quién lo financie. Porque si no tiene esa capacidad, váyase a poner una fábrica de helados, pero no intente ser presidente. Si usted quiere ser presidente, tiene que tener ese tipo de capacidades. Una de las cosas que se sataniza aquí es precisamente la recolección de fondos para generar un fondo partidario. ¿Cómo haríamos o cómo debería ser? Estoy de acuerdo contigo, el gobierno no debe poner plata en eso. Hay otras necesidades primarias, salud, educación, para estarle regalando la plata a los partidos. Pero si se recoge dinero, habría que encontrar mecanismos para evitar que entre dinero sucio, que haya pedido de reposición del dinero invertido. ¿Cómo sería? Vuelvo a los Estados Unidos. El año pasado hablé con un lobista que casi se cae a la silla cuando le dije que nosotros le dábamos el dinero a los impuestos a los partidos políticos. Pero si no es necesario. Hay unos controles que están automáticamente publicados. Tú pones un dólar y salen. Hoy día tenemos los medios tecnológicos para hacer eso. ¿Cuál es el problema? Allá asignaciones, perdón, aportaciones mayores a 10 dólares, creo que ya tienen que ser registradas. Entonces, si la tecnología ha avanzado tanto y nos permite hacer eso, ¿cuál es el problema? Controles sobre la recolección de fondos, hay todos los que se puedan desear. ¿Cómo se podría evitar el asunto de la llamada del asambleísta para comprometer su voto y a su vez comprometer el pago? Como es en otras partes, te vas al bote. Pero debe haber un procedimiento previo entre el presidente y quienes nomina. Por ejemplo, tres meses antes de las nominaciones, los llamo individualmente y les dice voy a nominarte como candidato para la Corte Suprema. Te pido que me firmes un documento en el cual me autorizas a controlar todas tus llamadas, todas tus reuniones, es decir, toda tu actividad. Ah, y mi derecho a la intimidad. Entonces no quieres ser nominado porque tu derecho a la intimidad se acaba en el momento en que eres un funcionario público. Porque el escrutinio al que está sometido a un funcionario público no es el mismo que el de un particular. Claro, quieres que te nomine, tienes que atenderte a las reglas que hay parte, hay que establecerlas en alguna ley, ¿no? Claro, ¿verdad? Entonces, ahí no existe el derecho a la intimidad hasta que durante este proceso tú seas nominado, seas sometido al control de confirmación por parte del Congreso que excluye cualquier tipo de contacto con los diputados o con cualquier otra persona y tendrás siempre que explicar con quién te reuniste, por qué te reuniste, porque toda esta información será publicitada, o sea, será pública. Entonces, si hacemos eso usando la ayuda que nos da la tecnología, evitas, estableces los controles y evitas esta deformación de la política que existe aquí, la llamadita de teléfono, voy a votar por ti, pero si me ayudas con el juicio que tengo en la Corte Suprema. Si lo nombras a mi hermano asesor del despacho. Y esa es otra cosa, que hay que cambiar el concepto de nepotismo. Porque nepotismo significa que un funcionario público no puede tener a nadie trabajando en el sector público. Pero aquí, creo que fue el señor Correa el que se inventó una, siempre la letrita pequeña, de que no, que es la misma oficina. Es decir, yo puedo ser el controlor, pero tener en la Procuraduría a mi hermano y en la Fiscalía a mi sobrino. Acabamos de ver el ejemplo de la vicepresidenta saliente, que tenía prácticamente toda su genealogía trabajando en el sector público. Su padre creo que ganaba dos sueldos, uno en un banco, otro en una compañía segura. A ver, ¿qué es esto? Pregunto, el ser pariente de un funcionario público de alto rango viene entonces a convertirse en una especie de maldición, porque si soy capaz para estar en tal o cual situación, no puedo estar. Ahora, hay una limitación en cuanto a la jerarquía. Quien tiene que ceder es el funcionario de menor grado, ¿verdad? Entonces, se supone que si tú eres el presidente de la República, has llegado a ese sitial por tus méritos, por tu trayectoria, por tu idoneidad como funcionario público, en el área de competencia que sea, y entonces quien tiene que ceder es el que está empleado en la petrolera estatal. ¿En Banecuador? Sí, porque tú eres el presidente y se supone que debes de tener una mayor suma de aptitudes o de capacidades para dirigir el país que la persona que está en un cargo inferior. Entonces, es sencillo. El presidente no puede tener parientes en el sector público. Mira, la palabra nepotismo viene de nepot, que significa sobrino. Los sobrinos, el papa, de ahí nacen. No podían estar porque, acuérdate que en la época... Porque normalmente eran los hijos. Exactamente, además. Entonces, de ahí nace, de nepot. Ya. No puede haber nepotismo. No puedo tener a mis familiares trabajando donde yo estoy, dirigiendo, dando las órdenes, haciendo los negocios. Pero, como te decía, eso más o menos se convierte en una especie de maldición, entonces. Porque si tengo una persona muy capaz dentro de mi familia, ¿por qué no puede estar ejerciendo sus labores en la corte o ejerciendo sus labores en otro lado? Si es tan capaz que ejerza en el sector privado. Es decir, se crean condiciones de excepción cuando tú asciendes a la primera magistratura, ¿no es verdad? Si lo pones en una balanza es el mal menor. Porque el mal mayor podría ser, por ejemplo, lo que sucedió cuando el hermano del presidente anterior recibió una millonada de contratos. Ese es el mal mayor. Eso es lo que perjudica a la sociedad. Que se perjudique a una persona por el bienestar general, pues, mira, no hay el mismo peso en la balanza. En ese caso eran contratos para el hermano. Exacto. No había nepotismo. No, pues, nepotismo es el origen de la... Digo, que el origen de la palabra nepotismo viene de nepot, que significa sobrino. Pero de ahí evoluciona y se entiende a todos los familiares, no solo a los sobrinos. No he dicho nebot, por si acaso, he dicho nepot. Cuidado, están encontrando un significado donde no lo hay. Entonces se generaliza y ya se extiende a todos los familiares del funcionario público. ¿Y eso debería estar limitado a presidente, vicepresidente o también a todos los funcionarios públicos? Si tú ejerces una función pública, no puedes tener parientes en el sector público, porque ahí es donde vienen las travesuras. Pero de todas maneras me parece injusto. Claro, bueno, es cuestión de opiniones, ¿no? Así, si lo ves desde el lado de... siempre hay que ver desde qué lado estás parado. Si lo ves del lado del pariente que quiere trabajar en el sector público. Pero es que, mira... Por un acaso no tengo parientes en el sector público. Es que siempre... Mira, hay un sabio que se llama Carl Lowenstein, que dice que el ser humano tiende naturalmente a abusar del poder. Si tú estás en un cargo público de alta jerarquía, siempre vas a influenciar para que ese pariente sea designado, porque necesita trabajar por último, ¿eh? Claro. Cuando pudieras pedirle a algún amigo del sector privado que lo ayude. Pero, entonces, ese poder que no debe ser utilizado para favorecer a alguien para que ingrese al sector público, está siendo mal utilizado si tú tienes el poder de hacer que lo nombren. Ese es el principio. Sí, definitivamente no. Y ahí, pues, lógicamente vienen una serie de encubrimientos y una serie de cuestiones. Y ya lo que ha pasado en esta última década, que toda la parentela está trabajando. Si hacemos una investigación, ahorita, hoy, vas a encontrar una cosa terrible. La cantidad de funcionarios que tienen parientes trabajando en el sector público. En el siguiente bloque vamos a entrar nuevamente sobre el tema del vicepresidente, Sone Holzer. Hacemos una breve pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG Subguión TV. Volvemos. Nuestra página de Facebook, herbs, coache, reserve, north, baröh, ylica. Y ya estáis터. Y ya estáis depth en la обще calendar. Bienvenidos a canal de YouTube. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política y Actualidad. Estamos hoy junto al doctor Roberto López para analizar el rumbo del gobierno de Lenín Moreno. Doctor López, veamos el mensaje del nuevo vicepresidente y su propuesta política. Dice el vicepresidente ya electo, al llamado del presidente, al llamado del país como un ciudadano más, es un momento clave para la democracia, para la ética, para la recuperación de la confianza en las instituciones y la confianza en las personas. Este es uno de los elementos claves del mensaje. Él llama a una unidad, él llama a un trabajo de conjunto dentro del gobierno. Este es, en mi concepto, por favor dígame si estoy equivocado, este es un llamado esencialmente político. Podría decirse que es un llamado cívico. Cuando usted ve a un joven de la trayectoria de Otto Zoneshoffler, cuya mayor cualidad para mí resulta difícil definir, no sé si es su ética porque lo conozco, su seriedad, su honestidad, su formación, o esta percepción que tengo de la necesidad que él tiene de sentir que el país necesita unirse. Yo creo que es un mensaje muy cívico, más que político. El mensaje político quizás sería apelar a los partidos, apelar a los gremios de la producción, dirigirse a las organizaciones sociales. Lo veo mucho más centrado en la recuperación de esta unión entre sociedad civil y gobierno, en recuperar la confianza. ¿Qué es lo que sucede? Quizás la frase es la parte más importante. ¿Qué es lo que sucede hoy día con el ciudadano frente a la política, al gobierno, a los políticos? El ciudadano ecuatoriano y a nivel mundial, diría yo, ha perdido la confianza en la clase política. No cree en sus instituciones. ¿Te creen en el Consejo Electoral? Yo no. Yo tampoco. ¿Quién cree en el, no sé, en la Fiscalía, en la Corte Constitucional? Yo creo en el deber ser de las instituciones, pero que muchas están mal manejadas. Y mal diseñadas. Por eso es que yo siempre hablo de volver al patrón original. Porque si las instituciones... Yo diría que los rediseños están mal. Exacto, nuestros experimentos. ¿Por qué rediseñar algo que ha funcionado 300 años en un país y en todos los demás? Pero el punto es, volvamos a Otto Seneholtner porque yo creo que la designación de Otto es un baño de confianza para el país. Por este mensaje que es cívico, por su juventud, su esencia, su honestidad, que son cualidades que saltan a la vista, que se ven que no es una persona... Usted sabe cómo hablan los políticos, Alberto, ¿no? Comienzan a llenarse de emoción para emocionarnos. Él no. Tranquilo, sencillo, hablando con la verdad. Se nota, se nota que está diciendo la verdad. Y eso es lo que el votante quiere ver en los políticos. Parece que algo respecto a su vida, él pone ahí. Veamos la claqueta 2. En la vida, la experiencia se define más por la trayectoria que por la edad. Por la preocupación más que por la juventud o la falta de experiencia. No se clama en un discurso, se aclara o se demuestra con acciones, así como lo hace la generación que represento. Yo creo que es muy claro eso. Está poniendo una praxis de vida por delante. Sí, sí. Está diciendo, no me juzguen por mi juventud, júzguenme por quién soy. Por quién soy y por lo que voy a hacer. Y por lo que pretendo hacer. O lo que me permitan hacer. Exactamente. Porque él no es el que decide. Es decir, las cosas se demuestran con acciones. No me corten las alas antes de que ello vuele. Y eso significa además una gran confianza en lo que él cree que va a ser su gestión. En lo que lo puede hacer. Lo cual me llena realmente de optimismo. Yo creo que es un vicepresidente atípico. Sí, totalmente atípico. Normalmente el vicepresidente aquí, debido a todo este debacle que hemos vivido, es de relleno. Y siempre es alguien que no pueda competir políticamente con la imagen del presidente. Mira, el ejemplo anterior es quizás la mejor. Yo creo que la vicepresidenta anterior era casi un escudo para el presidente Moreno. Nadie quería que le pase nada con semejante vicepresidente. Yo creo que hay un gran cambio en el presidente Moreno al poner a una persona con un perfil como Otto Sonejoner, que va a hacer una labor bien vista por la ciudadanía. Fíjese lo interesante que es un presidente a quien no le importa que el segundo mandatario compita con él en ejecución, en popularidad. No le tiene miedo a la sombra. A mí me parece un gran paso de Lenin. Sí, sí, sí. Pero veamos qué opinó la oposición sobre la terna. ¿Y qué opinó la oposición sobre la terna? Y luego la designación de Otto Sonnenholzner. Veamos. Dentro de los favoritos de la terna, por poco hablan español. Hablan todos los idiomas y casi hablan español. Y de eso se sienten representados a nombre, a nombre de los sectores indígenas, le decimos que no a esta terna falsa. La palabra xenofobia es lo mínimo que se me viene a la cabeza. Es decir, dentro de la terna, por poco y hablan español. Es decir, como yo tengo un apellido alemán, entonces yo no soy apto para ser considerado ecuatoriano. ¿Ecuatoriano? Ecuatoriano. Pese a haber nacido, ser mi padre ecuatoriano, mi abuelo ecuatoriano. Y encima tener una labor que es encomiable, porque Otto es presidente de la Asociación de Radio Fusas, alguien que está luchando por categorías como la libertad de expresión, como el derecho a la información. Es decir, eso no vale porque tengo un apellido que medio país no puede pronunciar, por Dios. Eso es un mensaje de odio. Me parece increíble. Eso es un mensaje de odio. Eso es un mensaje de odio. Eso es un mensaje xenófobo. Exactamente, disfrazado, pero no tan disfrazado que no lo podamos percibir. Es decir, los sectores indígenas no pueden elegir o estar acordes con un candidato que tiene un apellido alemán. Por Dios, o sea, volvimos a... estamos atrás de Hitler, ¿no? Casi atrás. Esta mal conceptuación que se maneja a nivel de ciertos llamados dirigentes políticos, como esta señorita Villalba, de pensar de que solamente es pueblo el indígena, el obrero, el conductor y los demás, ¿qué son? Exactamente. ¿Qué somos los demás? Bueno, ahí va un poco atado todo a lo que pasó en la década anterior. Yo acabo de coger un libro de neoconstitucionalismo la semana pasada y encuentro que se habla de un neoconstitucionalismo andino. Es decir, el Ecuador es la cordillera de los Andes. Esas visiones reduccionistas de lo que es la nacionalidad ecuatoriana le hacen muchísimo daño al país. No puede ser que estemos pensando en un neoconstitucionalismo. La cordillera de los Andes no es el Ecuador, pues. Para un solo sector. No puede ser. Entonces, este tipo de visiones son las que, en vez de unirnos, nos llevan por el camino de la desgregación. Miremos lo que está pasando en Cataluña y en España, ¿no es verdad? Los catalanes no son españoles. Pero el punto no es que lo sean o no, sino que no se sienten españoles. Lo mismo sucede con los vascos. Lo mismo sucede con los gallegos. Pero en Cataluña es más fuerte el fenómeno. Entonces, aquí estamos abonando el terreno de que de repente vengan a alguien y digan, no, los pueblos y las nacionalidades. Y por si acaso, yo soy muy respetuoso del sector indígena. Pero esto de tener naciones dentro de otra nación es algo que quizás se está entendiendo muy mal. ¿Qué se pretende dentro de la conceptualización política con este fraccionamiento de las repúblicas? ¿En llamadas naciones conceptuales o en llamadas naciones tradicionales, étnicas, etcétera? La concepción clásica de un autor que se llama Renan, que dice, una nación es una mentalidad. Yo diría que cuando hubo la guerra de Paquilla, el sector indígena, los ayahuas combatieron con los soldados ecuatorianos. Creo que en ese momento se sentía eso. Una nación es una mentalidad. Éramos ecuatorianos. No éramos pequeñas parcelas dentro de un gran territorio. Pero, mire, el gran ejemplo de lo que le digo es la nación israelita. Una nación que sobrevivió a través de los siglos sin territorio, sin tener Estado. Ese es el ejemplo de lo que es una nación. Las comunidades indígenas del Ecuador, no sé si llegan a esa, no digamos la palabra nivel porque pudiera ser mal interpretada, si llegan a ese grado de desarrollo cultural, digamos así. Yo creo que hay una gran nacionalidad indígena diseminada por todo el callejón interandino en Latinoamérica y llega hasta América del Norte. Creo que hay una gran nacionalidad indígena. Creo que quizás no fue adecuado fraccionar esa gran nacionalidad indígena en muchas naciones. Porque eso nos lleva, nos conduce a ese tipo de expresiones xenófobas, xenófobas mal interpretantes de lo que es la realidad ecuatoriana. Dentro de este concepto, vemos que hay una discrepancia total con las conceptualizaciones que manejaba el gobierno de Correa. ¿Podríamos entonces decirle que este nuevo gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, que aunque ya no es tan nuevo, tiene casi dos años, o dos años, ¿está tomando un rumbo diferente dentro de la filosofía de conceptualización de lo que es un Estado? No, yo no diría que es un gobierno que va en esa línea, porque no ha dado muestras de ello. Yo, al contrario, pienso que Lenín Moreno realmente es un demócrata, que es diametralmente el opuesto a su antecesor, que está tratando de hacerlo mejor, que la tiene muy difícil, porque el legado que recibió es una cosa prácticamente inmanejable. Yo concuerdo que quizás en materia económica no está dando los pasos acertados, no son fáciles de dar tampoco, ¿no? Es decir, uno puede decir, pongo 500 mil burócratas en la calle de la noche a la mañana. De repente, la idea podría ser lo que decíamos en este micrófono, reduzcamos los sueldos a la mitad, no sé, hay que achicar el tamaño del Estado, y no se está haciendo. Pero en la parte política, jurídica, que antañe más al concepto liberal de la sociedad, no lo veo en una posición contraria. Lo veo más bien con una gran apertura, con un gran ánimo de diálogo, de resolver los problemas, y quizás lo que necesita es un asesoramiento económico diferente, distinto. Esperemos que otros Sonnenholzner vayan a salir. Eso te iba a decir. La inclusión de Sonnenholzner en la papeleta, en el binomio presidencial, ¿significaría de que quiere abrir un nuevo campo hacia un nuevo concepto, hacia una nueva conceptualización económica, ética, ciudadana? Yo pienso que sí. Y yo diría que en materia económica él es muy pragmático. Yo no veo a un Lenín cargado de ideología. Yo diría que está tratando de encontrar el camino que nos lleve a la solución de lo mal que ha recibido el país. Pero Otto Sonnenholzner sí representa una visión contraria a lo que tuvimos los 10 años anteriores. O sea, no vemos un socialista ni del siglo XXI, ni del XIX, ni del XX. Vemos una persona también pragmática, alineada con ideas democráticas y creo que con ideas económicas razonables, por lo menos razonables. Que van hacia la productividad. Que van hacia la productividad. Es decir, que tiene la mentalidad de que un país no se desarrolla, que no hay otra receta mágica para el desarrollo, que no sea la producción de bienes y servicios colocados a precios competitivos en mercados internacionales. Y para eso simplemente hay que desarrollar el sector privado de la economía. Eso no admite ya discusiones. Ahí no hay carga ideológica, ahí lo que hay es pragmatismo económico. Hacemos una breve pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, en nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente con nuestra charla con el doctor López a efectos de más o menos trazarnos el camino que podría darse en el gobierno en esta última fase. La charla con el doctor López Estamos en este último bloque junto con nuestro invitado, el doctor Roberto López, abogado constitucionalista, profesor y educador. Roberto, dentro de este, todo lo que ocurrió previo a la renuncia de la señora Vicuña, la designación de Otto Sonnenholzner, lo que ocurrió anteriormente con Glass, ha generado muchas cuestiones y muchos decires en torno a la estructura constitucional del país. Se habló en un momento que incluso el señor presidente, el licenciado Moreno, podría enviar una consulta popular en torno a la decisión de eliminar el consejo de participación. Se habló también de que había necesidad de una convocatoria a una nueva constituyente a efectos de cambiar una serie de elementos de la constitución nuestra, que tiene pues ahora cinco poderes cuando lo tradicional son tres, y así una serie de cosas. ¿Tú crees de que el licenciado Lenín Moreno dentro de su accionar como presidente está creando las bases para generar una nueva estructura constitucional del Estado o no? No, en absoluto. Ahí sí yo veo una falencia terrible por parte del gobierno y también de los sectores que deberían estar involucrados en el tema, porque si tú no avanzas mucho en el tiempo, hace poco todos gritábamos en contra del hiperpresidencialismo, ¿no es verdad? Es decir, sabemos que tenemos un sistema político totalmente inadecuado. Además hay indicadores terribles que los hemos olvidado. Por ejemplo, el vicepresidente está preso. ¿Por qué? Porque el presidente lo convirtió en su businessman, en su hombre de negocios. ¿Por qué? Por la falencia que hay en la Constitución que no le asigna funciones constitucionalmente. ¿Por qué el señor Correa pudo vender nuestro futuro, el petróleo de las futuras generaciones? Porque no hay, como existe en la Constitución alemana, la ley fundamental de Bonn, artículo 115, una disposición que le prohíba comprometer los ejercicios económicos de los futuros gobiernos. Es decir, todo lo que ha pasado es por esa desgracia de diseño institucional que tenemos. ¿Cuál es la vía? No es la consulta popular, porque eso es crearle parches. La Constitución, nuestros antepasados lo hicieron así, no es sino producto del poder constituyente. Pero el problema es que la palabra constituyente en el Ecuador es mala palabra gracias al señor Correa, porque es un salto al vacío. No podemos hablar de una nueva constituyente en el Ecuador en la forma en que se concibió. Hay un caso muy interesante, que es el que se dio en Argentina en 1994. El artículo 30 de la Constitución Argentina ata el ejercicio del poder constituyente a una ley definida por el Congreso. Es decir, allá se sientan a reformar lo que previamente todos los sectores de la sociedad deciden que debe ser reformado. El pacto de Olivos produjo la ley 24.309, me parece, que se llama Núcleo de Coincidencias Básicas, donde los argentinos, después de un año de trabajo, se sentaron y dijeron, a ver, esto es lo que hay que corregir, hagámoslo. Y eso sí, ni una coma más, porque en el texto de la ley está la reforma. Eso es lo que deberíamos hacer aquí, y deberíamos hacerlo las universidades. ¿Ese es un pacto político? No, esto sería previo. Por eso, pero ese es un pacto político para generar una reforma política. Exactamente. Pero sentarnos a trabajar, porque el problema es que nadie quiere trabajar. Nosotros somos el país de la inmediatez, de la coyuntura. Convoquemos a una constituyente, ahí vamos, el primer día de trabajo, a ver qué hacemos. Entonces ahí es cuando vienen las payasadas. En Montecristi hubo uno que propuso, créeme que no estoy exagerando ni mintiendo, que se incluye un artículo en la constitución para recibir a extraterrestres y crear bases lunares. No estoy mintiendo. Hubo otras señoras que propusieron el derecho al orgasmo. Otras querían cambiar, no estoy mintiendo, están las actas. Otras querían, partiendo de la noción de soberanía, que tú sabes que la soberanía es una constitución, es un concepto político, no tiene nada que ver con el cuerpo. Yo en este pedazo de tierra, estaba ecuatoriano, decido lo que se hace. Ni siquiera hay soberanía económica. El tomar el yen o el dólar es una consecuencia de tu soberanía política. Soberanía es un concepto de poder. Aquí yo tengo el poder de tomar las decisiones. Eso es todo. Entonces no puede haber soberanía orgásmica o soberanía corporal, ni soberanía económica, ni soberanía alimenticia, ni nada de eso. Otra propuso cambiar el cóndor. Fíjate en qué se malgasta el tiempo del pueblo ecuatoriano. El cóndor por un cuy. Yo propuse que sea el cangrejo que nos identifica un poco más porque camina para atrás. Pero el punto es que lo que debemos hacer es, las universidades, crear un cónclave de reforma constitucional, sentarnos a trabajar un año para arreglar todo lo que está mal. Tú que eres abogado sabes que la pirámide de Kelsen tiene constitución, ley, reglamento y ordenanza. Si tú lees la pirámide de Kelsen le dan ganas de llorar. O sea, ningún abogado de un inversionista que lea eso le dice, ande a invertir Ecuador. Porque aquí tú tienes los actos administrativos, que no son normas jurídicas, son los decretos, las ordenancias regionales. Es un caos. Entonces, en ese caos ningún inversionista quiere venir. No los inversionistas. A lo mejor los inversionistas dicen, vamos de cobre, el abogado le dice, no, esos tipos están locos. Mira la pirámide de Kelsen. Tienen la justicia en el bolsillo izquierdo del presidente y la ley en el otro bolsillo. Andate a Colombia o a Perú porque estos tipos están dementes. No entiendo cómo funciona el país ahí. Si tú tienes un problema con el ejecutivo, imagínate que alguien quiere invertir 2 mil millones en una concesión. ¿A qué atribuyes ese tipo de ridiculeces metidas en la ley y en la constitución? Cuando yo llegué a Montecristi me miraron con odio y me dijeron, aquí no necesitamos abogados. Si tú y yo somos invitados a un congreso de oncología para analizar las curas contra el cáncer y tú dices, yo creo que el cáncer se cura comiendo uvas por la mañana y tratas a un paciente con eso, el tipo se muere, ¿no verdad? Porque tú no eres especialista. Cuando alguien redacta una norma constitucional, tiene que haberse quemado las pestañas 30 años para entender qué es lo que hay detrás de esa institución constitucional. Y tú vas a hacer lo que se te ocurre, como es la práctica aquí. Entonces, el resultado es ese circo escrito que tenemos. Entonces, ¿cómo evitas eso? ¿Cómo evitas el salto al vacío de una constituyente? Sencillo, reedituando el pacto de olivos en el ecuador, sentándonos, y la visión tiene que partir de la academia, de las universidades, precisamente para evitar las payasadas y aparte de las payasadas, la expresión de los egos, porque hoy día, a ver, yo digo que es así y esto hay que hacerlo así porque yo lo digo. Señor, ¿de dónde lo saca? Explíqueme, ¿cuál es el sustento? Porque las leyes, menos en el ecuador, tienen que tener una exposición de motivos que sean razonables. Yo, rey de España, mando una ley al Congreso para prohibir fumar en los sitios públicos, porque se ha establecido que el 70% de los casos de cáncer en los fumadores pasivos, los que no fuman, se produce por inhalar el humo. Entonces, no es porque yo digo que es así, no, es porque tengo una estadística que establece por qué debe ser así. Entonces, en Montecristi era no, porque nosotros somos revolucionarios y decimos que es así. ¿Tú crees de que la línea política originaria de Lenín Moreno, que era pues apegada a la revolución ciudadana, al socialismo del siglo XXI, ¿se ha cambiado? Por supuesto. Yo creo que Lenín Moreno sufrió todo este proceso y quizás fui viendo que aquello en lo que él creyó y confió, como confiaron y creyeron muchos, no era realmente lo que se había ofrecido. Yo cuando conocí al señor Correa, jamás pensé que iba a crear un país donde los nexos con el narcotráfico fueran tan sólidos como lo que construyó. Porque no solamente un hecho, un hecho, un indicio, no prueba nada. Pero si tú ves que se expulsa a los gringos, a los norteamericanos, perdón por el lenguaje coloquial, que controlaban el narcotráfico, que nos tienes nueve años sin radares, que compras helicópteros que no sirven, que las penas se reducen a la mitad, que indultas a las mulas del narcotráfico. Casi, casi, abreles una línea de crédito en la corporación financiera para que produzcan cocaína en el Ecuador. Entonces, tú ves una serie de indicios orientados hacia una línea amigable hacia el narcotráfico. Entonces, yo no creo que Lenín Moreno sea un hombre con esa visión. Yo creo que él se fue encontrando con estas sorpresas en el camino, como le pasó a 5 o 6 millones de ecuatorianos que votaron por el anterior presidente, y en la práctica se fue dando cuenta de que tenía que apartarse de la línea y creo que lo ha hecho y lo está haciendo muy bien. En el contexto, existe mucha gente que habla de que con Correa estaba un mejor. Con Correa yo vi el dinero. Lo que no ven esos, porque la frase es, ahora tenemos carreteras, no piensan, sí, tendríamos 10 veces más carreteras si se hubieran hecho a los precios que cuestan en todas las partes del planeta. El kilómetro de carreteras en Alemania, tú has visto las carreteras alemanas, un millón de dólares el kilómetro. La vía Collas costó 17 millones el kilómetro. Ahí está la explicación. Hay circunstancias como que están reapareciendo tramitadores, están reapareciendo solucionadores de problemas, etc. ¿A qué lo atribuye eso? ¿Se perdió el control? ¿Correa lo tenía exacto? No, lo que pasa es que hay enclaves correístas en el gobierno actual. Primero muy extendidos, muy sólidos, personas en altos cargos que siguen controlando las cosas. Por ejemplo, acabo de ver que el fiscal en el caso Froylan Jiménez, Froylan Jiménez es el soldado que murió rescatándolo a Correa. Exactamente, rescatándolo a un señor que no estaba secuestrado, a quien no había que rescatarlo. Entonces, veo que el fiscal ha esculpado al señor Correa, no lo ha incluido en la investigación, cuando todos sabemos que la orden de rescate, no digo de ataque, porque todo el mundo dice ¿Quién dio la orden de disparar? No había que darla. El momento en que tú dices rescáteme, los rescatistas no llegaban con ramos de flores, llegaban con armas. Y eso fue lo que el país vio, en vivo además. Entonces, tengo entendido que ese reportaje ganó un premio. ¿Cómo es posible que el ataque a un hospital donde había población civil, niños, mujeres, ancianos, prohibido por la Convención de Ginebra en el artículo 19, me parece, no sea objeto de investigación para quien dio la orden? Recordemos que la policía le ofreció una salida honrosa, haciéndole una calle de honor, el señor se negó. ¿Cómo es posible que no esté incluido en la investigación? Eso significa que el fiscal que tomó la decisión de no incluirlo en la investigación es un fiscal de la línea correísta. Se está queriendo investigar a todos los funcionarios judiciales que dieron fallos o ejercieron acciones para perseguir a los autores de los delitos derivados del 30S. ¿Qué piensas? Eso tiene que ser investigado, no puede quedarse así, porque no solamente se trata de los seis muertos, se trata de los 200 o 300 militares, policías que fueron perseguidos judicialmente y a los cuales se les arruinó su carrera y su vida. Recordemos las denuncias del excontralor Poli, pues, él lo dijo en CNN, que ahí había una manipulación, que había informes falsos, que la Contraloría los conocía. Esto no puede quedarse así. El país en este punto específico requiere un baño de verdad y no es que sea el más importante, pero es necesario, sino que son tantas las cosas que hay que investigar. Si analizamos el tema de la deuda, por ejemplo, a Evo Morales le prestaban al 2%, al señor Correa le prestaban al 6.9%. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la deuda fue contratada en condiciones tan lesivas para el Ecuador? Incluso con un encaje que tenía que proporcionar el país. Es decir, nosotros les dábamos la plata para que ellos pongan un poco más y nos la devuelvan. Es una cosa alucinante. Entonces, es tanto lo que hay que investigar y no se investiga, lo grave es eso, que no se investiga. Y el tiempo sigue pasando y la plata que se fue se sigue diluyendo, quién sabe en qué paraíso fiscal Como pregunta final, porque ya nos están dando el corte por el tiempo, ¿tú crees de que realmente se podrá reorientar el rumbo del gobierno si es que está desorientado en torno a todas estas realizaciones o simple y llanamente será otro gobierno el que lo pueda hacer? Todo depende si el presidente da un giro y cambia su asesoría. Yo creo que no tiene buena asesoría ni en materia económica ni en materia jurídica. Esperemos que ahora votos son en order se le den en lo económico. Yo tengo un gran optimismo en cuanto a su aporte en materia económica. Pero en cambio, sí, en cambio el tema, el otro tema, el tema institucional, el arreglar todo esto que Correa desbarató, que nos va a tomar años, no se emprende porque el presidente no tiene la asesoría jurídica apropiada que le haga ver que el país esté hecho una desgracia y que todos los males están en la constitución. Porque, insisto, ¿qué presidente quiere que se le pueda vender el petróleo de los próximos cuatro años? No hay ningún presidente sensato que quiera una cosa así. Entonces, simplemente no tiene la asesoría jurídica adecuada que le haga ver que todas esas cosas tienen que ser corregidas. Asesoría jurídica y política. Y, por supuesto, política, claro. Porque tú no puedes hacer cambios jurídicos si no manejas la parte política. Eso requiere el acuerdo nacional en relación a los temas que hay que corregir. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti siempre un gusto. Eso nos ha terminado. Gracias. Muy amable. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Roberto López, por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Me despido, no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz permanentemente. Esa debe ser su ruta. Y a través de esa paz que encuentren, consigan la felicidad para ustedes y los suyos. Hasta otro momento. Mesa Análisis Política